Ven a conocer las ofertas de Plasti-Empaques. Plasti-Empaques cuenta con bolsas de plástico tipo camiseta y medidas especiales, la que necesitas aquí la encontrarás. Y para tu negocio, charoles y recipientes, además de contenedores, aquí los encuentras en Plasti-Empaques. Ampliega más artículos de limpieza y desechables los encuentras en Plasti-Empaques. Al mejor precio y a la mejor calidad, Boulevard Anáhuac, 1840 Jardines del Lago. Plasti-Empaques.